Y bien, estamos a pocas horas de que se juegue el partido entre la selección peruana y El Salvador. Hasta el momento lo que está por confirmarse es la alineación. Lo que se sabe con certeza es que el equipo que jugó el día sábado y que perdió contra México no va a repetirse. Van a haber muchas modificaciones. Hay una alineación que se maneja por lo que se ve en algunos entrenamientos de Perú. Porque bueno, es El Salvador, ¿no? O sea, esta planificación se hizo porque es El Salvador. Porque yo estoy seguro de que si el rival al que hubiésemos enfrentado esta noche fuera de repente Estados Unidos, clasificado al Mundial. O de repente una selección con un poco más de nivel, era obvio que no iba a poner esta alineación que se viene manejando. No hubiera hecho tantos cambios. Tampoco estamos para mirar por encima del hombre de El Salvador, que ya nos dio una cachetada hace unos años. Cuando lo veíamos también de la misma forma que lo veíamos antes del partido con México, por cierto. O sea, lo veíamos como un rival inferior de poca jerarquía y nos terminó ganando. Ahora, después de lo que pasó contra México, han cambiado un poco los comentarios respecto a El Salvador. Es cierto, la selección de El Salvador puede ser mala, pero nosotros tampoco somos buenos. Y eso quedó demostrado el sábado. Porque la selección no juega nada. O sea, siendo sinceros, siendo objetivos. Algunos dicen que pudo ganarlo. Bueno, dentro de un partido tan malo, tal vez. Pero el nivel mostrado fue bajísimo. Bajísimo y creo que no hay nada, nada que rescatar de ese partido. Y ahora nos toca a El Salvador, que antes del partido con México decíamos que era malo. Sigue siendo malo. Pero ahora también tenemos un tanto de temor, ¿no? Porque hemos perdido el primer partido y ahora si nos vuelven a ganar, yo creo que los cuestionamientos van a caer mucho más sobre Juan Reynoso. Porque, mire, serían dos derrotas seguidas. Y una ante un rival que consideramos que no existe prácticamente. La alineación sería con Carvalho en el arco, Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abrán y Nilsson Loyola. Esa es la línea defensiva. En la línea de volantes estarían Cartagena con Christopher González, Brian Reina y Jordi Reina. Y arriba Alex Valera con Rui Díaz, o sea, el doble nueve. Se dice que Rui Díaz juega mejor acompañado. Bueno, va a haber la oportunidad aquí de verlos en acción junto a Alex Valera, que entró en el partido contra México, también prácticamente entró por la desesperación del técnico por querer ir a buscar el empate. Y Rui Díaz tampoco trascendió mucho en ese partido, prácticamente pasó inadvertido, si es que somos fríos. Así que esta sería la alineación que mandaría el técnico Juan Reynoso ante una selección de El Salvador que no clasificó al Mundial, que no tiene figuras destacadas. Es una selección realmente, o sea, siendo fríos en los números, es una selección de poco nivel. Pero Perú en este momento creo que tampoco es una selección de nivel. Por más que el Tata Martín no haya dicho que Perú no es mundialista por un penal, pero estamos viendo ahora la transición de técnico, la transición de estilo de juego, que obviamente con Reynoso iba a cambiar considerablemente a diferencia de lo que se dio con Gareca. Y muchos han quedado inconformes. Y ese era el equipo titular, el equipo principal, lo mejor que teníamos o que tenemos para exponer. Y hoy va a mandar una selección que no ha jugado nunca. O sea, nunca han jugado juntos estos muchachos. O sea, esta alineación es nueva, es inédita. Para enfrentar una selección de El Salvador, que bueno, es El Salvador. ¿Será El Salvador de Reynoso? Es la pregunta. Porque una derrota más, o un resultado, o hasta un empate creo que sería malo. Es un amistoso, obviamente. Los que... Va a haber gente conservadora que puede decir, pero es un amistoso. Sí, pero si los amistosos están para sacar conclusiones, para aprobar, entonces el resultado en algo influye, en algo importa. Y ver el funcionamiento también, porque esta selección, esta alineación, nunca ha jugado. Nunca ha jugado esta alineación. Entonces, lo que hay que hacer ahora es analizar. Y el resultado creo que esta vez sí importa. Por lo visto, el sábado, porque recién inicia el proceso, y porque estos jugadores necesitan agarrar confianza, el resultado me parece que sí tiene interés. Así que bueno, habrá que esperar el partido a las 7 de la noche, a ver si se confirma esta alineación, pero bueno, son casi todos, casi todos no son titulares habituales, salvo Zambrano, que era titular con Gareca, y que bueno, el sábado entró en el segundo tiempo, y bueno, entró a poner su cuota de autoridad dentro de esa línea defensiva, que en el partido contra México se le notó un poco insegura, imprecisa. Y bueno, Carlos Zambrano siempre es un jugador que entrega todo con mucho ímpetu, pero también tiene estos temas de que no maneja a veces su fuerza al momento de ir a marcar, porque ese día le metió un codazo a Lozano, y bueno, si era un partido oficial seguramente lo expulsaban, pero como era un amistoso, trataron de manejarlo. Ahora queda esperar y ver cómo funciona este equipo de Juan Reynoso. Obviamente queremos que la selección gane. En el papel hay un favoritismo para Perú, así que esperemos el partido y después lo comentamos.